Hoy vamos a hablar de cuáles son los mejores probióticos para mujeres. Soy el psicólogo Rubén Ruiz, estoy haciendo múltiples investigaciones y recopilando información acerca del uso de los probióticos y el efecto de los probióticos en la vida de las personas, cómo puede mejorar tanto en niños que presentan alguna condición en su neurodesarrollo, como también para las personas en general. Como ya les mencioné, hay dos videos anteriores que he hablado ampliamente sobre los probióticos y hoy voy a hablar específicamente por qué las mujeres necesitan consumir probióticos y cuáles son los beneficios del consumo de probióticos para ellas, así también como cuáles son los probióticos específicos que ellas necesitan, porque hay diversidad de productos que se venden en el mercado, pero hay algunos que a través de investigaciones se sabe que son mucho más recomendables y útiles para las mujeres. Así que vamos a hablar primero del Lactobacillus rhamnosus y Lactobacillus reuteri. Una mujer con una salud vaginal sana tiene dentro de la flora vaginal Lactobacillus rhamnosus y Lactobacillus reuteri. Hay una investigación bien amplia que se ha hecho respecto a eso, incluso de cómo se empezó a estudiar de los probióticos en las mujeres. Bueno, voy a hablarles específicamente sobre este estudio. En este estudio se descubrió justamente cómo estos Lactobacillus mejoran significativamente la salud urogenital en las mujeres. Aquí como verán se utilizaron dos cepas, el Lactobacillus rhamnosus y el Lactobacillus reuteri, demostrando ser más eficaces para la restauración y el mantenimiento de una microbiota vaginal normal. Otros organismos muestran promesa en la resolución de enfermedades que aquejan a más de 1.000 millones de mujeres en todo el mundo cada año. Los mecanismos involucrados no han sido completamente resueltos, o sea, hay diferentes formas todavía como se pueden administrar, pero parecen incluir la modulación de la inmunidad del huésped, la reducción de la ascensión patógena del recto y la interferencia con la colonización y la supervivencia de los patógenos. ¿Esto qué significa? Bueno, muchas mujeres tienen una mala forma de limpiarse después de excretar o después de ir al baño y al no lavarse o al no tener un cuidado correcto de las heces que quedan ahí o en el momento de limpiar, muchos de esos patógenos que quedan ahí o de las bacterias que salen del recto pueden ascender o pueden ir hacia la zona vaginal y esto genera infecciones. Entonces se ha descubierto que el Lactobacillus rhamnosus y el reuteri impiden que estas bacterias lleguen hasta la vagina. ¿Por qué? Porque básicamente generan una especie de barrera alrededor y no dejan que colonicen o que aumente la cantidad de patógenos en esa zona que es tan delicada, no tan vulnerable. Entonces tenemos aquí en resumen la restauración y mantenimiento de la microbiota vaginal normal, eso es importantísimo, inmunidad a infecciones vaginales, la reducción de la ascensión patógena del recto a la vagina y la interferencia en la colonización y supervivencia de patógenos, es decir, de otras bacterias que pueden aparecer ahí, ya sea por las relaciones sexuales, por una mala higiene, o quizás simplemente por infecciones que uno viene arrastrando de mucho tiempo atrás. De ahí también, un dato aquí importante, el uso de cuidado de ciertos jabones, algunas de ellas pueden cambiar el pH de la zona vaginal y también hacer que ciertas bacterias buenas mueran y esto eliminar su barrera de protección en esta área, ¿ok? Básicamente, si usted ve que una de sus hijitas también tiene infecciones urinarias, necesita tomar probióticos, dicho sea de paso también. Luego, sobre diferentes probióticos, hemos destacado también el plantarum, otra vez el rhamnosus, que también participó en otra investigación, y el bifidobacterium animales, ¿no? Se encontró que la eficacia de estos probióticos en la mejora de la microvita vaginal en mujeres postmenopáusicas, un ensayo clínico observal prospectivo, ¿no? ¿Qué es lo que se encontró? Una mejora de un 50% en la puntuación del VHI y una reducción sustanciosa en los niveles de citosis inflamatoria. Básicamente, muchas mujeres, conforme va pasando el tiempo, la microbiota se va reduciendo, especialmente cuando llegan a la menopausia, y estas alteraciones que hay en su cuerpo impiden que puedan tener una salud vaginal sana. Entonces, con estos probióticos, se demostró que disminuía considerablemente los niveles de citosis inflamatoria, es decir, todas las inflamaciones, las famosas inflamaciones vaginales o infecciones vaginales que muchas mujeres suelen tener. También una restauración de la microbiota vaginal, una disminución de los síntomas de la menopausia incluso, así que si alguien está pasando por eso, necesita probióticos, y una disminución de los niveles de inflamación vaginal, ¿no? Todo esto básicamente ayuda a que las mujeres puedan pasar mejor la menopausia y la postmenopausia con estos probióticos, ¿no? Hay investigaciones, ustedes al final recuerden de la exposición, en la última diapositiva, también lo voy a dejar en el primer comentario y en la descripción del video, les voy a dejar los enlaces a todas estas investigaciones para que ustedes mismos puedan revisarlo. Luego tenemos un ensayo clínico aleatorizado en mujeres con candidiasis vulvovaginal recurrente. Esta es una enfermedad que muchas mujeres tienen en el mundo, y por eso que tienen una infección, y vuelven a lo mismo, y vuelven a lo mismo. Sabemos hoy en día, pues, muchas personas tienen cuidado en sus relaciones sexuales o son promiscuas, y esto lleva a que haya un mayor contagio de eso todavía, ¿no? Entonces, también para esto hay el uso de probióticos y lactoferrina como tratamiento mantenido. La lactoferrina, no lo voy a profundizar aquí, pero también está demostrado que ayuda a que cuando hay una enfermedad, no avance más la lactoferrina bovina. Les recomiendo también estudiar sobre esto. Algunos probióticos también incluyen esta lactoferrina bovina. Básicamente, los resultados que se encontraron fue que después del tratamiento con clotrimazol se observó una mejora significativa de los síntomas en ambos grupos. O sea, a estas personas le dieron clotrimazol, que es un fuerte antibiótico, pero aparte del clotrimazol, separaron a este grupo de estudio, lo separaron en dos, y algunos les dieron solamente clotrimazol, y a otros les dieron el clotrimazol más el lactobacillus acidófilos, el lactobacillus rhamnosus y la lactoferrina bovina. Querían ver si al utilizar estos probióticos era más efectivo el clotrimazol que los que solamente tomaban clotrimazol. Sin embargo, solo las mujeres tratadas con probióticos y lactoferrina mostraron una mejoría significativa del prurito, es decir, de la picación y de inflamación que puede ocurrir ahí, y la secreción en los 3 a 6 meses. Durante el seguimiento de 6 meses, las recurrencias fueron significativamente menores en el grupo de intervención frente al placebo. Hay una reducción significativa del prurito y la secreción, restauración de la microbiota vaginal, disminución de reincidencia de nuevas infecciones vaginales. Seguimos. Respecto nuevamente, lactobacillus acidófilos, el lactobacillus caseis, el lactobacillus fermentum y el fibidobacterium bífido. Los efectos de la suplementación con probiótico en los perfiles genéticos y metabólicos en pacientes con diabetes gestacional. Y esto es tanto para mujeres que les afecta en su embarazo, tienen un aumento significativo de glucosa en la sangre, así como también los efectos que esto tiene. No sé si ustedes saben, pero las personas que normalmente tienen diabetes también afecta considerablemente el proceso del colesterol. Y este estudio demostró que las mujeres, ellos no estaban buscando específicamente esto, pero obviamente hacían diferentes investigaciones, encontraron también que al administrar estos lactobacillus, encontraron reducción significativa, que es el estrés oxidativo, es decir, como las células se van oxidando, se van deteriorando más rápidamente, y aumentó el óxido nítrico placomático, que es el que permite básicamente que las células se mantengan en un buen estado por mayor tiempo. Se sabe que hay ciertos alimentos que son, que tienen antioxidantes. Bueno, justamente con los probióticos se encontró eso también. Hubo una disminución entre los, en los triglicéridos, es decir, en el colesterol LDL, que es el colesterol malo, y aumentó el colesterol HDL, que es el colesterol bueno. Solamente con probióticos, una persona que tiene problemas de colesterol, de la presión alta, puede tener mejoras significativas, porque no solamente disminuye el LDL, o sea, muchos medicamentos que consumen las personas que sufren de triglicéridos, claro, disminuye el LDL, que es el colesterol malo, pero no les aumenta el HDL. Esto solamente es producido, o es gracias a los probióticos, porque básicamente lo que hacen los probióticos es ayudar a digerir y a procesar los alimentos correctamente, y entonces ayudan a desechar lo que no es beneficioso para el cuerpo, y asimilar lo que sí es beneficioso para el cuerpo. Entonces, como ya saben, también una disminución de la glucosa plasmática en ayunas y los niveles séricos de insulina, es decir, disminuye considerablemente cualquier aumento de glucosa en la sangre, y una mejora significativa de la sensibilidad a la insulina, es decir, es mucho más efectivo para eso. Recuerden que muchos pacientes que sufren de diabetes, cada vez tienen que inyectarse más y más insulina, porque obviamente las primeras, conforme van usando, ya no les va siendo el mismo efecto, ¿no? Y una disminución en los niveles de inflamación vaginal también. Ellos hicieron un estudio bastante completo y encontraron todo eso. Voy a hablar también del Manosa, de Manosa, no es un probiótico específicamente, pero me puse a investigar sobre esto porque había varios de los productos que venden probióticos para mujeres, incluyen esto, y esto es porque se ha encontrado que el Manosa en las infecciones del tracto urinario afecta considerablemente o inhibe la producción de ciertas bacterias o de ciertas infecciones. Cuando se excreta en la orina, la Manosa inhibe potencialmente la Incherichia coli, el principal organismo causante de las infecciones del tracto urinario, al adherirse al urotelio y causar infección. Entonces, ¿qué hace esto? de que impide que las bacterias del Incherichia coli queden alojadas ahí. El Incherichia coli es una bacteria que prácticamente todas las personas tenemos, pero que está en el estómago. El asunto es que obviamente conforme va pasando al tracto digestivo, luego se va a excretar. Entonces, el Manosa impide que se aloje en la zona vaginal impidiendo obviamente infecciones en el tracto urinario. Y una disminución de la probabilidad de cistitis. Entonces, ¿cuáles son los principales probióticos de venta libre para mujeres? Recuerden, estos probióticos son de venta libre, los probióticos no son un medicamento. Básicamente, si alguien desea saber qué probiótico es más recomendable para cada uno, tiene que evaluar diferentes cosas. Igual nosotros brindamos la asesoría, puede contactarnos en el número que vamos a dejar en la descripción o al final del video. Estos son de venta libre. Normalmente no se consiguen en las farmacias, básicamente sería atentar contra la industria farmacéutica. Así que es por eso que no se encuentran normalmente en las farmacias. Hay algunas farmacias que venden algunos que otros productos pero no venden con las especificaciones que son recomendables. Está clasificado por cantidad de unidades formadoras de colonias, tipos de cepas y tipo de administración. Y lo recomendable para niños es que tenga mínimo cinco, ¿no? Si tiene tres billones no hay problema, bueno, igual puede ser útil. Pero mínimo cinco billones de cepas porque obviamente los niños tienen esa cantidad, ¿no? Y mínimo siete tipos o diez tipos siete o diez tipos diferentes de probióticos, ¿no? Pero para los hombres y para mujeres por lo mismo que son adultos su demanda de probióticos es mayor. Es decir, normalmente se recomienda que para hombres y para mujeres lo mínimo no es cinco billones como pasa con los niños sino cincuenta billones. Es lo mínimo que debe tener una dosis de probióticos que ellos que vayan a tomar. Mínimo cincuenta billones. Y lo mínimo que se recomienda del número de cepas o las diferentes tipos de cepas probióticas es de catorce tipos diferentes, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en este producto que les estoy mostrando aquí de la marca GDME vienen noventa tabletas. ¿Se recuerden? Vienen noventa tabletas. Su modalidad es pastillas. Son cápsulas, creo. Estas pastillas, no recuerdo. Vienen noventa billones. Está bien. Es lo recomendable. Y con dieciocho tipos diferentes de cepas. Y ahí pueden ver aquí en esta en la parte derecha de su pantalla pueden ver los dieciocho tipos diferentes de probióticos que tiene este producto. ¿Ya? Entonces, ustedes ahí pueden saber y decir, ah, ya, esto tiene una buena cantidad de probióticos porque ustedes necesitan, necesitamos diferentes tipos de cepas. De nada sirve que yo tome solamente una cepa. Una sola cepa no va a producir el efecto que deseo. Y normalmente lo que venden en las farmacias solamente tiene uno, dos o hasta cinco cepas. Pero realmente el cuerpo necesita muchas cepas más, especialmente cuando somos adultos. Y la cantidad también que debe ser administrada es de noventa billones. Y entonces es significativo porque hoy en nuestro intestino tenemos billones de billones de billones de bacterias. Entonces, tomando algo tan pequeño no va a tener el efecto realmente que necesitamos para nuestra mejora. Y como verán, este producto tiene el lactobacillus rhamnosus, tiene el vulgaris, el plantarum, el acidophilus, el termophilus, el bifidum bacterium bifidum, el bifidum bacterium longum y el breve, que son bacterias que ayudan particularmente. Y también tiene el rauteri, ahí me olvidé ponerlo, pero ahí también como verán, tiene el rauteri que es sumamente beneficioso para mujeres que tienen algún tipo de infección vaginal y otra alteración quizás en su sistema digestivo y cosas así. No ayudan en general, ya saben, mejora significativamente todo lo que es el sistema inmune, así que de por sí es sumamente valioso. Doctor Foster, este producto también viene con 90 cápsulas, en este vienen 120 billones, en el otro venían 90 billones, vienen 120 billones y 31 tipos de cepas, en el otro venían 18, este es mucho más complejo todavía y su precio normalmente, al menos de venta libre, normalmente varía entre 160 y 175. Igual tiene el rauteri, el rhamnosus, el casei, el acidophilus, el plantarum, el fermentum, el lactis y el estroptocopus termophilus que son los principales. Obviamente tiene muchos más que son sumamente beneficiosos, habría que hacer un video de horas quizás para estudiar o para hablar de todos los tipos de probióticos que hay y este también tiene el de manosa, que permite, como ya lo hemos visto, un cuidado justamente de que no se generen otro tipo de infecciones. Luego tenemos el Natura Target que viene una cantidad de 90 cápsulas, vienen 100 billones y 31 tipos de probióticos. Como verán, casi todos estos productos tienen más de 90 billones, tienen más de 18 tipos de probióticos porque eso es lo que se recomienda. La razón por la que los productos traen esto es porque eso es lo mínimo que se recomienda. Cuando usted va a una farmacia normalmente dice este producto, pero porque simplemente le lanzan el producto, le muestran el producto, pero muchas veces el producto no es de la calidad o no tiene lo que usted necesita porque simplemente están vendiendo el producto que ellos tienen a la venta, no le ven, no le dicen no es conveniente para usted o no es el mejor, simplemente buscan venderle el producto que ellos tienen. Pero cuando uno compara diferentes productos que está buscando, uno puede saber y decir, si todos los productos o la mayoría de los productos tienen esto, debe ser porque eso debe ser lo más recomendado, si no, no tendrían estas características. Y aquí como verán, esto es justamente lo que se encuentra. Lactoacilos rhamnosus, salivarios, plantarum, acidófilos, reuteria, también tiene el de manosa y otros productos más que son muy buenos. Obviamente todos estos productos son libres de gluten, no tienen componentes transgénicos, normalmente son revisados por otra institución aparte, todo es vegano, las cápsulas también son de origen vegano y de alta calidad. Y hay otro producto que es el de Dr. Formulate, vienen 30 cápsulas, no vienen 90 como las demás, solamente vienen 30 cápsulas, son pastillas masticables, vienen 50 billones, que les dije que era lo mínimo que debería tener y 16 tipos diferentes. Este producto honestamente no sé por qué cuesta tan caro comparado con los demás que vienen 90 cápsulas y vienen 100, 120 billones y más de 30 tipos de probióticos, no sé por qué cuesta tan caro, probablemente sea por la marca o quizás alguna cosa así, pero igual es muy recomendado. Igual los otros también son muy buenos por si acaso, yo tengo varios amigos, familiares a los que les he vendido los otros productos y han tenido excelentes resultados, así que sumamente benicioso. ¿Todos necesitamos probióticos? Sí, todos necesitamos probióticos porque todos tomamos, en algún momento de nuestra vida tomamos antibióticos y estos antibióticos afectan tanto las bacterias malas, las matan, pero también afectan las bacterias buenas y esto hace básicamente que muchas personas generen complicaciones o incluso alergias a lo largo de su vida por no tener un suplemento de periódico. Comparto con ustedes ahora porque considero que es información útil y de beneficio para todos ustedes. Muchas gracias, aquí están las referencias donde he obtenido cada una de las investigaciones, como les digo lo voy a dejar también en los comentarios y en la descripción del video. Muchísimas gracias, si tienen alguna duda, pregunta, por favor apóyennos poniendo ahí sus preguntas, agradeciendo en los comentarios por el video, dando un like y principalmente compartiendo con otras personas para que también sepan de esta información. Si desean saber más sobre esto o desean consultar sobre qué tipos de probióticos necesitan no olviden escribirnos en el número que vamos a dejar en la descripción. Muchas gracias y hasta la próxima.